Ya se estamos migrando a través del mundo de los sonidos en México y ahora vamos a denunciar a todo el evento que guste de la música sabrosa para que ustedes sigan migrando con esto que se llama y nos dice Vamos agarrando con el vino a todo el mundo una melodía que le queremos dedicar a mi bien amigo César el tío Cervi de la organización de César hablando con esto que nos dice el completo continente de historia de César hablando se mueve Si pudiera platicar con Dios, debería estar contigo César hablando de César hablando con esto que nos dice César hablando de César hablando de César hablando con esto que nos dice 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 Hacemos estos sonidos, Mr. Blanchi. Buenas noches, señores. Sigue, sigue. Buenas tardes, mi casa de Dios. Es una oración. Me voy a dar yo como es de Julio Sato. Esos callejeros cantan más de un recurso. Vamos, Luis Santa. Es el mismo nacional. Parte de Tokia. La regresa hoy. En mi peligro existe el mejor. La regresa hoy. Y en el medio de este país. Comprensamos el mundo… Comprensamos el torno, ahí… …an elzando resolverlo… ...para donde vienes solo… …comprueba a mi gran Alito Delagio… …seguro de varios… ¡Por siempre, Valle! ¡Venga la cordiala ahora! ¡Nos vamos a llevar! ¡No se nos van a llorar! ¡Nos vamos a empezar a escuchar! ¡Todos los callejeros! ¡Valle! ¡Vale, Valle, Valle! ¡Valle, Valle! ¡Valle, Valle! ¡Valle! ¡Valle, Valle! ¡Bonita, Napoleón! ¡De la cordialena, salimos! ¡Valle, Valle! ¡Valle! Vamos a presentar con River, como bailamos todos los títulos, cuéntese el cartel de los amos. Un día nos hubo vida, yo de la verdad recordándola, porque un día nos hubo vida. Así es, vamos a hablar. El salido que sigue aquí, desde Jari, en parte de la familia, vamos a todos. El salido que sigue aquí, desde Jari, en parte de la familia, vamos a todos.